Y hoy estamos aquí con Ernie ¿Qué tal estás compañero? ¡Ey! Ernie, hoy estamos en un parkour increíble Porque Ernie, vamos a tener que superar un reto increíble Y no solamente el reto de like, que por cierto, ¿cuántos likes Ernie? ¡Eh! ¡7000! ¡7000 likes para más parkours de Fortnite creativo! Y además de eso, en este mapa, Ernie, tenemos un modo exploración Y después tenemos que superar el reto que es completar el parkour en menos de un minuto ¡Un minuto! Un minuto, Ernie, un minuto, solamente un minuto Solamente es posible si tienes activado el código de Instagram en la tienda de Fortnite Así que Ernie, vamos a darle al modo explorar Así vemos un poquito de qué trata esta vaina Esto es para hacer el parkour normal y luego hay que hacer el challenge Y luego hay que hacer el challenge, mira, a ver, voy rápido, a ver Vamos a intentar hacerlo rapidito, ¿vale, Ernie? A ver qué tal nos va Bueno, bueno, en un minuto ¡En un minuto, ahí dice tú! Yo esto te lo hago un minuto, Ernie Yo te digo que esto yo te lo hago un minuto ¿Tú crees que no? A ver si es que si te has activado el código Me ha ganado la tienda Yo me he muerto ya ¿Te has muerto, Ernie? Sí, uy Ah, es que tú has sido por el camino del centro, ¿no? Que es más fácil Claro, más fácil ¡Claro! Ya está despretiqueando El camino del centro es mucho más fácil Ya está despretiqueando, Ernie Es que yo estaba haciendo... Ostras, tú Por no mirar Si es que a veces no miro, no miro Y claro, pasan los, madre mía Los, madre mía Madre mía, madre mía ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué habéis aparecido la granada de impulso? ¡Ah! ¡Me has tirado, desgraciado! ¿Pero por qué no me se aparece en ti? Y me has tirado para... ¡Ah, qué raro! Vale, ya entiendo Ahora sí entiendo, ahora sí entiendo Ahora sí entiendo ¿Qué pasó? Resulta que no se colocan en el suelo Sino se colocan como un poco más levantadas Vale, 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 vale Ya entiendo, ya entiendo Fíjate Ahí Hay que... Se llega facilísimo Vale, vale, se llega Yo te digo que esto te lo hago fácil Estoy pidiendo el truquillo solamente Yo también... Lo estoy haciendo a tu padre A tu padre A mi padre, no Estoy de otra tuya, ¿no? Así Pero ya llego, ya llego Mira Ya estoy contigo, ¿me ves? Yo creo que esto yo lo hago un minuto, Ernie Tú dices que no Yo creo que sí A ver, se puede hacer Ahora Ahora no sabemos lo largo que es Claro Se puede hacer un minuto Bueno, se puede hacer Yo te lo hago En un minuto Ostras, mira Sí, sí A ver, realmente no llevamos cuatro minutos Llevamos menos, eh Sube, sube Keep the bush Ah, tengo una granada A ver Corre, Ernie ¿Qué? No entiendo, no entiendo Tienes que golpear con la granada Al arbusto Al arbusto, al arbusto Corre, 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 corre ¿Qué ha pasado? Es que hay como algo Ahora Corre, 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 go, 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 go Oh, GG, con flores Mira cuánta gente Escucha, escucha Mira cuánta gente ha hecho el mapa A ver, está guay el mapa A lo mejor lo han hecho en media hora, ¿sabes? Con tanta gente trabajando Hombre, está muy bien hecho, la verdad Está muy bien hecho, pero digo, tanta gente trabajando ahí, Ernie ¿Qué es esto? Más challenge Medio en impulse level ¡Qué guapo, Ernie! ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que darle aquí? ¿Qué me tiras? Hola, que me puedo ir para atrás otra vez ¿Dónde estoy? Hice un challenge de granadas de impulso ¡Qué guapo! Yo soy un máquina en esto, Ernie Yo también, a la primera todo ¿Seguro? ¿Qué hay que hacer? Nada, tienes que ir de mesa en mesa, Ernie Ah, que hay una mesa Aquí ¿Aquí? Ernie, Ernie a la primera te lo hago, ¿eh? Ernie a la primera te lo hago, sin fallar Escúchame, que me quita la granada Es súper raro Ah, vaya Uy, casi te he visto caerte, ¿eh? Te había visto caerte Ay, qué bien lo hace Ostras, este está cerca, ¿eh? ¡Rena! ¡Ah! Lo he intentado Voy a llevar Leo de Montepío ¡Yujú! ¡A la primera, Ernie! ¡Gigi! ¡Vamos! ¡Igual que yo! Escúchame, lo he hecho muy bien, Ernie Lo he hecho muy bien ¿Y el otro reto qué es? ¿Este es el granada de impulso? Creo que es el mismo Heart Trap Tun... Dios Ostras No sé ni para qué me meto aquí Esto es como un scissor, tú Tal cual ¡Ernie quita! Eres una rata Eres una rata Ernie quita no Ernie Ernie quita te voy a llamar ¡Qué rata eres! Soy Nikita ¡Nikita, quita! ¡Ah! Ya voy mal ¿Por qué no activas esa? ¿Qué tibas? La zona, Jesús Ernie Esto... ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Saltas muy rápido? Esto es... Esto es... Esquivas aquí Esquivas aquí Esquivas ahí Esquivas ahí Esquivas ahí Esto es... Más maña Esto es que tiene mucha maña Más maña que fuerza ¡Ah! Me ha comido el culo por atrás Pero claro Es que... Ostras Es complicado, ¿eh? Buah He llegado bastante O sea, yo te digo que te lo hago Un intento más concentrado Y lo tengo Uy, Andy Que se te pilla la de atrás Voy al lío Que ya te he dejado bastante ventaja Voy Este es el último intento ¡No! Bueno, uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Sé que tengo que callar Concentrado Pero... Callao Pero... Venga, Jesús Que me lo quiero pasar contigo delante Qué rata eres Vamos mal, ¿eh? Vamos mal, que flipas Los dos juntos Vamos, venga Los dos podemos Madre mía Madre mía, guacho Está sudando No ves ni ya, ¿eh? Madre mía No puedo, no puedo No puedo más Buenísimo, buenísimo Buenísimo ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Ha muerto en la siguiente Ha muerto en la siguiente Ernie Odio, odio en los túneles de trampa Volvemos Jesús, digamos que lo hemos hecho bien Digamos que lo hemos hecho bien, Ernie Pero no ha salido bien No pasa nada, Ernie No pasa nada Hay que saber cuándo retirarse Además, las trampas me ponen muy nervioso Ernie A mí tampoco me gustan Reto de un minuto, ¿eh? Let's go Vamos Lo hago, ¿eh? Dale, me voy para el centro contigo Este es para el centro Vamos Vamos Lo he hecho a la primera Vamos Vamos Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos La granada de impulso Eso es lo que tienes, por favor Perdón Vale No, me he pasado ¡Ah! Me has tirado Ernie Que me has tirado al chespuño anterior ¡Rata! Eres una rata Eres una rata Se nos ha complicado el minuto, ¿eh? Me has tirado al chespuño anterior, ratón Pero lo he hecho sin querer No, me lo puedo creer Ahora no me lo paso esto ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jesús? 20 segundos Y todavía me falta la segunda parte Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Nah, está bien Estamos bien, Jesús Estamos bien Estamos bien En tiempo, ¿no? Estamos en tiempo Estamos bien Estamos bien Me ha echado porque se me ha acabado el tiempo ¿Le doy? ¿Cómo que te ha echado? ¡No! Dale, dale Esto estaba casi al final Ya le he dado, le he dado, le he dado En un minuto ¿Cómo vas para atrás? A mí me ha vuelto atrás, eh Me ha sacado el mapa Porque he muerto, creo, eh No entiendo ¿Pero el tiempo va para atrás o para adelante? ¿Va para atrás? Va para atrás, claro, hay una cuenta atrás Ah, te lo has reiniciado tú Por eso lo he echado Claro, lo he reiniciado Qué rayada, tú me ha echado rayada Vale, vale, vale Vamos ahí Ojo que lo tengo, eh Esta es la buena, Ernie Esta es la buena Vamos, muy caso ¿Por qué me ha tirado para atrás? ¡No! Me ha pegado un... ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Le doy al tiempo ¡Tiempo! ¡Vale, corre, corre! ¡Estoy contigo! Let's go, let's go, let's go, let's go, Ernie Let's go Es que no te ha dado por tu culpa, eh Que se note No, mi pana Ya me he caído Igualmente lo voy a intentar ¡Ah! Lo tengo, eh Ernie, pero quita el culo Te he tenido que esquivar Bueno, Ernie, lo siento ¡No! ¿Qué quieres? Me he salido y he dejado contigo Y mira ¡No! Sí, 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 sí ¡Ostras, que he llegado! ¡Ostras, que he llegado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 25 segundos Voy un poco peor que antes Pero bueno, para haber fallado dos veces Y a mí me has tirado para atrás De rata ¡Ah! ¡Pero! ¡Vamos a ver! ¡Pero cómo me da esa! ¡Siempre me da la misma, Ernie! Aparece Una, dos y tres Let's go ¡Vamos! Let's go, Ernie Te sigo ¡No falles! Soy el coche escoba No falles No falles No falles No ¡Ay! Estás desconcentrado hoy Hoy estoy desconcentrado Estás desconcentrado, Jesús, tío Esto no puede ser ¡No! Me he caído ¿Aquí qué hay? Lo tengo Lo tengo ¡Ostras! ¡Eni, reinicia eso! ¡Reinicia eso! Me cago en ti, Ernie Me he puesto nerviosísimo, tío ¡Ostras! ¡Que se pueden poner! Me cago en ti, tío Me he puesto nervioso Ya, ya, ya Bueno, ya voy fatal, eh ¡Es la leche, no! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado, Ernie! Esto hay que reiniciarla, eh Sí, sí Esto hay que reiniciarla Pero espérate Quiero probar Las trampas estas Es que me estoy Me estoy poniendo ahora No sé por qué con la trampa esa Porque hacen pupa Vale, ya Tendría la trampa Vale Me faltaría con 10 segundos Voy por casi la parte final ¡No lo corté, no lo corté! No, no, yo no lo corto Vale, pero no vale Hacer lo que has dicho De saltar Y en el aire lanzar eso Sí, vale, sí ¡Ostras! Sí que vale Sí, 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 vale Sí, vale, sí, vale Gana su montonazo Sí, gana mucho tiempo ahí Y te digo Ya lo demás Es facilito realmente, eh Porque ya es el Sly Y ya está Ya lo tendría Vale, vale Ernie, Ernie Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo... ¿Lo tiene? Sí, bueno El Sly se me está complicando ahora Porque no para de ir Vamos, torero Aparece todo el rato Ahora sí Ya está, ya está Ya está, Ernie Llego al final Y ahora en un minuto, Ernie Me cago en mi vida Ernie, me cago en mi vida Nos podemos tirar aquí tres horas ¿Pero qué le pasa a la... Ya está, Ernie Ahora sí Ay, Dios Lo que me ha costado Le doy, Ernie ¿Estás preparado? Sí Let's go ¡Vamos! Yo empiezo dos segundos tarde Pero bueno El coche escoba, Ernie El coche escoba El coche escoba El Sefticar Vamos, mi Mi niño El Sefticar Ten cuidado aquí Vete por la derecha mejor Me vas a tirar ahora Asqueroso ¡No! ¡Me has tirado! Desgraciado Te lo he dicho Si es que por eso está lo de la pared ¿Para fastidiarte? No Para que cuando me lances No tirarme para atrás Socia rata ¿Qué dices? Claro ¡Ah! Puede ser Pero ¿cómo vas? Vas tú bien, al menos Muy bien, muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Vale, vale, vale No tengo, Ernie Yo también voy muy bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe ¡Otra tú, Ernie! ¡Muy bien! ¡Vente, Ernie! ¡Ah! ¡Ostras! ¿10 segundos y tengo que hacer el slide? ¡Vamos, Jesús, que lo haces! ¡Lo tengo! A mí si no me hubiera estirado Lo habría hecho Lo habría hecho, sucia rata ¡Lo he hecho! ¡Uuuuuh! ¡JESUS! ¡Me faltaban 10 segundos a mí! ¡JESUS! ¡Muy bien, si no me hubiera estirado rato! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Ya te he contado, Ernie! ¡No! ¡Lo habría hecho! ¡Ah! ¡Pero ¿qué pasa ahora?! ¡Estás caído, Ernie! ¡Estás caído! ¡Estás caído! Me has puesto nervioso Es que sin tiempo no tengo presión Y sin presión ¡Ostras tú! ¡Ostras tú! ¡Está muy guapo el mapa, eh! Si la gente lo prueba Que me manden sus capturas Mediante Twitter O nombrándome en una historia de Instagram Si completan el desafío La verdad Porque está curioso, ¿eh? Está curioso el desafío Mola mucho, ¿eh? Me ha gustado Hay distintos mapas, ¿eh? Hay distintos mapas aquí De estos creadores ¿Hay más challenge? Sí, creo que hay más challenge, ¿eh? Podríamos hacer otro ya Algún challenge de estos Incluso hay un troll run De ultra ultimate troll run Bueno, no podemos morir ahí ¡Ojo, Ernie! ¡Ojo, pión, pues! Eso me gusta Que te pego con mi escudo en la cabeza, Ernie Que te pego con el escudo ¡Pum! ¡Pum! Escúchame, yo tengo un tipo de más melo Que te canta músico ¡Pum! Pues, Ernie Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Un montonazo Realmente admiro el botón de like Si os escribíos Importante Si compréis con el código Que usted no Mándame un tweet O nombradme una historia De Instagram Para que salgáis En el próximo vídeo Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!